Cuando se presenta, Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Música La dulce presencia de Dios está en este lugar Música El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar Música La dulce presencia de Dios está en este lugar Música El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar Música Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Música 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 Música